16 de octubre, 2018 Redacción Aumentar tamaño de texto fue poco después de las 3 de la tarde de este martes cuando se reportó al C5 una balacera en Avenida. 16. Paseo Burgos Col, Burgos, municipio de Temisco que dejó como saldo un policía muerto y uno lesionado. El lesionado responde al nombre de Juan Carlos García Castillo de 29 años quien presenta un disparo en el cuello y el fallecido es Lázaro Barón Bueno, quien presentó una lesión en la cabeza. Los oficiales son de la Unidad de Investigación de la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos. Los responsables huyeron a bordo de una automarca Audi Gris y una camioneta Durango de color rojo, no proporcionan placas de circulación de los vehículos. Visite de 1.049 Times, 118 Visits Today. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!